Bienvenidos a este vídeo que vamos a tratar un tema sobre HR Agile Scrum Project Management. ¿Qué significa esto? Bueno, pues antes de explicaros qué significa, me voy a presentar. Soy Fernando Castellote, soy experto o intento seguir creciendo en el área de recursos humanos desde hace ya más de 15 años y desde hace cuatro años y ya implantando o intentando combinar lo que es la metodología ágil o los marcos de trabajar ágil y fundamentalmente la mentalidad ágil en el área de personas y talento. Tenéis mi link de ahí abajo, podéis encontrarme y podéis contactar conmigo cuando queráis. ¿Qué requisitos podemos tener o debéis tener? Tampoco tiene que ser nada obligatorio. Al final son conocimientos básicos de agilidad. Pues haber escuchado qué es la agilidad, un poco de dónde nace, aunque lo vamos a ver también. Un poco qué significa esto de ser ágil, qué conlleva con lo de ser ágil. Conocimientos mínimos de lo que es un poco la gestión de proyectos. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué características tiene que tener un proyecto? ¿Sobre qué vértices se hace un proyecto? Pero al final son mínimos porque también los veremos. Bueno, conocimientos básicos de qué también? Pues del marco de trabajo ágiles. Fundamentalmente Scrum, que es el que vamos a trabajar para desarrollar proyectos dentro de la agilidad. Y luego sí que, como personas responsables de recursos humanos o personas del área de personas y talento, deberíamos tener conocimiento y haber experimentado en nuestra carne poner proyectos dentro de nuestra área. O por lo menos haber participado en ellos si no los has ideado. Porque al final nuestros objetivos es conocer los conceptos básicos de la gestión de proyectos. Que sepas, cuando te hablan de un triángulo de hierro o un modelo predictivo, que sepas por lo menos qué es. Conocer valores y principios de la agilidad. Que conozcas de dónde viene todo lo que es el marco de trabajo, que al final es Scrum. Y bueno, y cómo poner en marcha, en un pequeño ejemplo, un modelo Scrum para un proyecto que te sonará seguro y que sea uno de recursos humanos. El índice que vamos a tener es muy sencillín. Tres pasos, tres grandes áreas. Uno, HR Agile y cómo la iniciación en gestión de proyectos. El segundo es el marco de trabajo ágil más conocido y más famoso dentro de los marcos, que es Scrum. Y por último, cómo HR y Scrum se juntan y ver un caso práctico para poder poner en práctica y iniciar nuestros proyectos. Hasta aquí este vídeo sobre HR Agile Scrum Project Management. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir conociendo y aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.